El Dr. Jesús Alberto Somoza Ríos, coordinador de posgrado de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó la relevancia de fortalecer el vínculo entre la academia y los sectores productivos. Este enfoque permite que los estudiantes comprendan las necesidades reales de las organizaciones locales y ofrezcan solución a través de investigaciones aplicadas. Dijo que se han establecido contactos con instituciones como la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jumapam, la Canirac Mazatlán y la Canaco, buscando que los estudiantes participen activamente en la resolución de problemáticas específicas de estos sectores. En el que hemos detonado un acercamiento para que los estudiantes de tercer semestre que están a punto de realizar sus estancias organizacionales puedan tener ese acercamiento e incidencia en los sectores productivos de la región. Entonces, gracias a estas reuniones y acercamiento que hemos tenido con las cámaras y con la Junta Municipal de Agua Potable, que es Jumapam, pues nos ha permitido generar esa vinculación y escuchar las problemáticas que ellos tienen. El miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías destacó que este proceso no solo se basa en la investigación teórica, sino también en una interacción directa con los representantes de los sectores estratégicos. Además, subrayó la importancia de la investigación participativa en la cual tanto los académicos como los estudiantes contribuyen activamente a la solución de problemas. Ir generando ese acercamiento con otros sectores estratégicos para que las tesis puedan abonar a la situación del desarrollo económico y crecimiento económico que vivimos aquí en Mazatlán desde diversos sectores como lo es el turismo, la parte restaurantera, la parte de comercio, en este caso una organización pública que es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, la Jumapam. También esas necesidades en la ciudadanía poder resolverlas mediante la academia, que es tal cual nos los pide el Sistema Nacional de Postgrados del CONACI. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa